La artrosis, sobre todo el diagnóstico con rayos X. Sabemos que tenemos varios métodos de radiografía, pero siempre nuestros métodos básicos son los rayos X. También tenemos la ecografía, la tomografía, en la parte musculoesquelética que están ustedes, si quieren estudiar huesos, tienen que hacerlo con sus rayos X. Las partes blandas, tejidos músculos esqueléticos, ustedes tienen que tener en mente al ultrasonido, la resonancia, ¿no? Y entonces es importantísimo saber utilizar los métodos adecuadamente, porque sabemos que son radiaciones ionizantes, ¿no? Tener presente siempre que tenemos que evaluar riesgos y beneficios. Entonces tenemos que definir primero qué es la artropatía, porque eso, la artritis y la artrosis están enfocados a las artropatías, ¿no es cierto? Entonces son lesiones que van a afectar las articulaciones. Hablar de artritis es hablar de un origen inflamatorio o metabólico, y artrosis tiene la etiología degenerativa, ¿no es cierto? Entonces es importante que acá por el cuadro clínico, porque a ustedes les va a llegar un paciente con un cuadro clínico de dolor articular, monoarticular, polioarticular, ustedes tienen que llegar a un diagnóstico con la radiografía que le van a solicitar al paciente. Bien, entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta la semiología radiológica. Entonces cómo hacen las semiologías del cuadro clínico del paciente, del dolor, ustedes lo estudian, características del dolor, tipo, frecuencia, ¿no? En radiología es importante la semiología radiológica, identificar las lesiones, pero antes de esto tenemos que tener todos los conocimientos de anatomía. O sea, con la clase no es para repasar anatomía, en la práctica de pensamiento. Es decir, la anatomía básica, saber qué estructura anatómica estamos viendo, saber identificar si estamos viendo en esa radiografía, ¿no? Cuál es el carpo, el metacarpo, cuándo, y no, para que ustedes inmediatamente sepan si están ante algo normal o algo anormal. Así mismo las variantes anatómicas, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un examen radiográfico, en radios X, los exámenes no podemos hacerle cuerpo total. Van orientados hacia el órgano de la estructura que ustedes quieren evaluar. O sea, su paciente les viene con un dolor poliarticular, ¿no? Que les duele todo. Entonces, ¿qué hacen con el paciente? ¿Radografían todo o qué hacen? Ven en zona de dolor y ustedes tienen que tener una hipótesis diágenosa. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes sospechan problema de artritis, saben qué articulaciones se afectan más con artritis. Las caderas, las no, evalúan la zona de dolor y solicitan el examen radiográfico, ¿no es cierto? Para ver huesos, primero piensan en la radiografía, antes de mandarlo a una tomografía, ¿no es cierto? Porque la tomografía mayor radiación, mayor cosa. Entonces, solicitan la radiografía. En huesos, ya en las clases anteriores, ya me han dicho las radiografías básicas tienen dos proyecciones, ¿no? Dependiendo qué cosa quieren evaluar. Porque sabemos que es la radiografía de la imagen en dos dimensiones de una estructura de tres dimensiones. Entonces, ustedes van a ver acá, pero a veces no identifican bien si ha estado anterior o ha estado posterior. Entonces, tienen que pedir la otra proyección. Entonces, lo básico que nosotros tenemos que tener en mente es que tenemos que tener dos proyecciones. La frontal, lateral o si no, oblíquica. Por lo menos para que ustedes puedan desdoblar de ella. Entonces, si tenemos la radiografía, ¿qué estructuras anatómicas estamos visualizando en esa imagen? ¿Cómo solicitan un examen para que les lleve esta imagen? Una radiografía de mano y de muñeca. Es cierto, entonces hay que seguir el examen. Si ustedes piden muñeca, el hemólogo les va a sacar muñeca. Si ustedes piden muñeca, entonces se olvidan de poder. Si piden mano, saben que es mano completa con la muñeca y parte del extremo. Y está lo aproximado. Calvo. ¿Cierto? Del brazo antebrazo. Del antebrazo. ¿No es cierto? Entonces, es importante, nosotros hacemos siempre la evaluación de la calidad técnica de la imagen. Ver que esté con el adecuado contraste, ¿no es cierto? La adecuada resuelta. Entonces, acá tenemos que tener dos propiedades de los rayos X, saber todo eso, para poder nosotros saber. Primero, antes de pasar el valor, ver si es técnicamente adecuado. Después de esto, si estamos en el estudio de articulaciones, artritis, artrosis, vamos a estudiar articulaciones, tengo que saber ejes normales y anatómicos. O sea, yo tengo que evaluar alineación referido a los ejes que guardan los huesos con las articulaciones. Bueno, tenemos ahí la sigla A, B, C y X, ¿no es cierto? B, en inglés, ¿no? Un hueso, vemos la densidad. Entonces, hay muchos errores. Dicen la radiografía, de frente se va, hay osteoporosis. La radiografía no les va a decir que osteoporosis, le da osteopenia. Si ustedes quieren diagnóstico de osteoporosis, tienen que pedirle una densitometría ósea. Ahí le da con valores el grado de osteopenia o grado de osteoporosis, ¿no es cierto? Nosotros sí podemos, hay signos que van a tener otra clase de osteoporosis, que hay signos radiológicos que nos orientan hacia los osteoporosis. Nosotros, si evaluamos al hueso, evaluamos en base a la densidad del hueso, ¿no es cierto? El dos órdenes, las dos corticales, evaluamos lo que tenemos todas las estructuras anatómicas referidas. Bueno, tenemos que saber el carpo, cuánto hueso tiene carpo, cómo se llama cada hueso de carpo. Porque si hay una lesión, sí tenemos en nuestra obligación decir que, cuál de ellos es el que está comprometido, ¿no es cierto? ¿Qué más evaluamos en el hueso? Tenemos que ver los bordes interarticulares para ver si hay o no erosiones, ¿no es cierto? Porque toda superficie lisa tiene que lo normal, ¿no es cierto? Y hay espacios también que se deben respetar, que nos indican que están adecuadamente en un trazado los huesos y sus articulaciones, ¿no? Después de eso, que evaluamos los cartílagos con sus espacios articulares, evaluamos los tejidos blandos, basados en aumento o adelgazamiento, nada más. ¿Por qué no puedo dar más características en una radiografía de los tejidos blandos? O sea, yo en tejidos blandos, no hago un método, digo nada más, aumento o devuéndome de partes blandas. O puedo hacer calcificaciones en partes blandas, pero no digo más. No digo se ha dañado el tendón, se ha dañado el músculo, ¿por qué no lo digo en la radiografía? Porque no es el método ideal para evaluar tejidos blandos. Si a ustedes les interesa ver tejidos blandos, ¿qué exámenes pedirían? La ecografía de partes blandas, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Ya, entonces estamos viendo, hay que diferenciar la radiación, ¿no es cierto? De los ejes, como hay alteración en los ejes, ¿no? Angulaciones, alteraciones, que nos hablen de luxaciones, un luxaciones. Y asimismo, hay que evaluar siempre si estamos ante segmentos proximales, distales y... Cuando hay niños, de preferencia hay que ser comparativos, ¿no? Los estudios. Si quieren evaluar patologías de rodillas en un niño, tienen que pedirle mejor comparativamente. ¿Por qué? Porque hay cartílagos de crecimiento. Entonces, a veces cuando no hay mucho conocimiento en imágenes radiográficas, esos cartílagos de crecimiento son mal, son diagnosticados como fisuras, como fracturas. Entonces, hay que comparar, ¿no? Siempre tratar de comparar. Seguimos, la densidad ósea, ¿no? Hay que ver si hay disminución o hay incremento de la densidad ósea. Habla ahí, ¿no? La suma, dice, de la cortical radial y pulital debe ser superior al 50%. Dice, ve en segundo y tercer metacarpia, ¿no? Comparamos esto, pero aquí casi no se ve toda la radiación, pero evaluamos ahí. ¿Qué nos habla ahorita? Y en Asia, ¿qué estamos en con aumento o disminución de la dañina? Ahí, ¿qué cosas hay? Ahí está la pregunta. Así que, a ver, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sería que son osteofitos, ¿no es cierto? Son osteofitos. Empiezan a ver las prominencias sobre. Además, vemos las erosiones. Es diferente, ¿no? Una erosión que un osteofito. Aunque las cabezas se ven más clasificadas. O sea, ya, ok. Mejor gracias. Pasen a la siguiente. Entonces, después de eso, los cartíneos lo van a evaluar en base a el espacio articular, ¿no? Normalmente, los espacios articulares están de 2 a 3 milímetros. Cuando ya hay pérdida de estos espacios, empezamos a ver, ¿no? Las zonas de la discreosis y las erosiones, ¿no? A veces los pensamientos. Todo eso es lo que tenemos que ir evaluando en los sistemas para determinarnos si estamos antecargados erosionados. ¿Y qué cosa es la antilosis? Cuando se puede hacer la monedad de las situaciones que son móviles. ¿Ya? ¿Dónde está ahí? ¿Vemos antilosis? Hay antilosis en estas imágenes. ¿Qué les parece en esta imagen? Enrique. Sí, parece que se hubieran unido, ¿no? Ya está, hay pérdida ahí. Ya no hay espacio, ya está pérdida, ¿no? El siguiente espacio. ¿Qué más? Estamos viendo ahí los tejidos blancos, ¿no? ¿Qué nos está señalando ahí la flecha? Disminución. El aumento, ¿no? Mire, aquí estoy acá, no es normal. Entonces, significa que... Está en mi compañero. ¿Qué densidad tiene? En las cinco densidades radiológicas. ¿Qué densidad? ¿Se acuerdan las cinco densidades radiológicas? Sí, este. Blanco, gris, aire, negro, brazo, gris. Y después viene... Calcio. Calcio es el cuarto. Calcio. ¿Y qué estamos viendo acá, qué densidad? Mmm... A ver, ¿qué? La densidad, agua o músculo, le llaman agoté de giros blancos. ¿No es cierto? Es diferente a esta densidad. Hay un aumento de volumen en la densidad. Entonces, esto es lo que basamos nuestra evaluación en radiografía, ¿no? Basados en el volumen y basados en la densidad. ¿Es así? Entonces, esto es la clasificación de las antropatías, las inflamatorias y metabólicas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las inflamatorias, artritis reumatológica, las artritis, ¿no? Esa es la enfermedad de tejido conectivo, artritis erosiva, enfermedad con el proceso de cristales, la enfermedad de artritis reumatológica, y las metabólicas, la antropatía, la cromedal. La clase de ellas más está referida a las artritis diferenciales de una artritis. Entonces, es importante saber también la distribución, ¿no es cierto?, la proximidad y la proximidad, ¿no? Para nosotros también ir catalogando hacia cuáles de estas artritis están, ¿no? ¿Cierto? La afectación distal, tenemos oriácea, síndrome de raíz y las osteoactrices. Las proximales están las artritis reumatoide y las que tengo vos, ¿no? Entonces, digamos, la osteoartritis es la degenerativa, ¿no? O sea, tenemos las artrosis, entonces tenemos que, las artrosis, si queremos diagnosticar estas artrosis, entonces vamos a enfocarnos más hacia los, lo distal, o sea, con las falangias distal. Artritis, artritis más hacia lo proximal, ¿no? ¿Qué otra característica diferente dice? Bilaterales y simétricas, si tenemos, pensar en una artritis o una osteoartritis. La osteoartritis es la artrosis también. Las dos te pueden dar compromiso bilateral y simétrico. Gracias a las situaciones, ¿quiénes te afectan? La osteoartritis, que es la enfermedad degenerativa articular, también artritis hematoide. Entonces, de todo esto, ¿cuál es lo que más, lo que te ayuda a diferenciar? ¿Qué es si es distal o si es proximal? Entonces, si queremos hacer un diagnóstico, saber si estamos en una osteoartritis o en una artritis, la radiografía de mano es importante en este paciente. ¿Qué más? En el estrechamiento del espacio articular también, ¿no? Si es simétrico, si hay erosiones, si hay partes blandas, ¿no? Y para que enfocamos las diferentes ángeles que tenemos. Como si el compromiso de una articulación, pensar en pesado infeccioso, más de una articulación y que el compromiso próxima es artritis reumatoidea. Mayor de una articulación distal, responde la osteopatía alasgeronegativa. La osteoartritis, ¿dónde estás? Con cambio de generativo, se caracteriza por estrechamiento de espacios articulares. Entonces, ahí tenemos a la artritis hematoidea. La parte precoz, que involucra los signos radiológicos, erosiones, aumento de partes blandas, defecto de estiloides, espacoles, la parte avanzada y pérdida de espacios articulares, hay alquilos, erosiones óseas, deformidades de alineación, distribución de contacto ambiental. Y la mano que encontramos en la fase precoz, aumento de las partes blandas periastriculares, la osteoporosis subcarticular, erosiones del hueco proximal, en partes avanzadas, aumento acentuado de partes blandas, osteoporosis, periola concéntrica, erosiones marginales, quistes, antidos y coliformes. Dependiendo del grado, vamos a poderlo identificar en la radiografía. En un inicio, cuando están los síntomas iniciales, a veces el diagnóstico es normal. Entonces, en el taller, ellos, ustedes obtienen como aceite con su analisis clínico y laboratorial, porque la radiografía al inicio les va a salir la mal, ya a medida que se va incrementando, ya van buscando estos síntomas radiológicos. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué síntomas radiológicos? ¿Estamos viendo? La deformidad en cuello de cisne, ¿qué cosa es? A ver, por eso, este es un artiente somatolero, o sea, son signos radiológicos. La deformidad en cuello de cisne, ¿cómo lo han visto? ¿Ustedes han visto las manos del paciente con artritis somatolero, no? ¿Cómo se hace el cuello de cisne? ¿Qué más se encuentra? La absorción del extremo distal del radio. En radio hay erosiones en el cárcel, o sea, mayor compromiso, próxima, ¿no? ¿No es cierto? Además, simétrico, afectación próxima, pero también hay compromisos en este caso, también hay un extremo distal. Y ahí hay sublucciones también. Tienen el grado severo, ¿no? El compromiso articular. ¿Qué más se encuentra? Arquítica crónica juvenil. También para ver las características radiológicas, que casos semejantes, ¿no? Lo que he tenido que ver, se presenta en niños de edad, jóvenes, jóvenes, y vemos, ¿no? Pero negativas, enfermedad de sí, escolar particular, porque puede ser mono, o pausis particular. ¿Qué más se encuentra? La crónica juvenil, ¿no? Nostropenia, computación distal de la falange, también puede haber disminución de espacios articulares, radiocarpancianos, intercarpianos, y importante disminución de espacios articulares, metacarpofalangicos del segundo y tercer dedos de la mano derecha. En este caso, la radiografía con el océtero, ¿no? ¿Ven esas extensiones? ¿Cuál es la derecha y cuál es la izquierda? ¡Un rayo! La izquierda acá y la derecha acá, lo convencional que acá tengamos a la derecha y acá tengamos a la izquierda, ¿no? Pero miren, acá es la izquierda, esta es la derecha, por eso ustedes están aquí, miren acá y no ven tantas cosas, ¿no? Pero miren acá, entonces hay que ver bien la señalización de las imágenes. El condilitis antilosante, entonces, ¿qué se caracteriza? Afectación de manos y muñecas, en la radiografía de erosiones yuxta corticales, más pequeñas y menos numerosas, las localizaciones donde son más frecuentes, compartimentos de muñecas y leyes futsal, y la antilosis articular, ¿no? Este es otro, la psoriasis, que es una situación frecuente en manos, unilateral o simétrica, afecta a falacias y leyes, ¿no? Las proximales, los metacartos falácicos, están conservados y no va a afectar al gato. En realidad esto nos ayuda, ¿no? Nos ayuda para poder ir clasificándolos, ¿no? Hacia cuál de estas artritis estamos, ¿no? Pero también es importante porque los exámenes laboratoriales que tienen pacientes. La psoriasis también es lo que llega a comprometer, ¿no? La psoriasis, hay conliteraciones óseas, cambios respirativos, el pensamiento de espacios articulares, ¿no? Cambios gerosivos, marquinales, centrales, hay erosión, ¿no? Entonces, todas estas características vamos nosotros buscándolas y vamos describiéndolas en un examen radiológico. Sí, 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 porque son carácticas, la coma grave, la anquilosis articular. ¿Dónde encontramos ahí anquilosis? Articulares. La osteólisis con aspecto al lápiz de copa, ¿dónde está? ¿Cómo se lo pone? Retorción, dice, de dos o varias falances listales también. Son formas graves. El síndrome de Reiter se caracteriza por una crisis actriz, una cosa siléptica, una crisis de manos, un poco, pero, ¿cómo se hace? En la radiura 7 se encuentra aumentos de su informe de las partes blandas, hay osteoporosis desde una manera titular, hay que ver con la participación personal, pero se no se hace falta por la que sea amarillo. Como pueden ver, son características similares en las artritis, ¿no es cierto? Son signos que vamos encontrando y ahí es importante, bueno, los análisis laboratoriales que es el paciente. Porque en la distinción radiológica nosotros no tipificamos que nosotros en el entorno radiológico decimos artritis o decimos osteoartritis, ¿no? Nada más llegamos a eso. Y las enteropáticas están colitis ulceradosa, enfermedad de Crohn, cirugosimilidad primaria, también de la una artritis erosiva, enfermedad pancreática, y hay lesiones osteobíticas con el curso de borsa moceada, pero síntesis de la enfermedad de Crohn. Esto es importante para las artritis infecciosas. Siempre nos piden el examen y en la artritis, cuando es de etiología infecciosa, al inicio el informe radiológico sale normal. No hay eros, no hay lesiones, ¿no? En la práctica vimos que en un caso de un niño que les mostramos había sido normal, y por no haber hecho un buen estudio, el paciente hizo tratura patológica, ¿no? Y muchas colisiones en la parte blanda. Entonces es importante tomar en cuenta que el diagnóstico precoz para las artritis infecciosas, cuando no es detectable por la radiografía, tenemos a la radiografía ósea en tres partes. Ese es el método de diagnóstico precoz. Ahí sí es muy sensible. La radiografía ósea es poco específica, sí, porque igual te capta inflamatorio, porque te capta el plectivo. Entonces a veces nos entienden a solicitar medicina nuclear y te le digamos, infecciosa como no la radiografía, te dice, es un poco percastante y con el patrón, si es monofocal, sabes que puede ser solo una lesión primaria, y si es multifocal, ya lo orientas a una lesión secundaria, ¿no? Entonces, pero sí es un método para tomar en cuenta, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo un salido avanzado de una artritis infecciosa, ¿no? No queremos que se llegue a esto, porque si bien puede ser detectado antes de que haya daño, porque en estos casos ya el tratamiento es ya quirúrgico, ¿no? Un tratamiento más invasivo. Cuando hacemos un diagnóstico precoz, al que trataba adecuadamente, no debemos estar llevando a esos estallidos. ¿Sí? Sí. Un tratamiento más, ¿no? Hay un tratamiento más, ¿no? Asimétrica, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoidea, del impulso es asimétrica. Y en otras estaciones, quiero de armonía, ¿no? Es un grado cerebro ya de especial, ¿no? Otra parte que se caracteriza por los trastornos metabólicos, los trastornos de cristales en el capílago articular. Hay dolor, mayamente lo vemos también en los pies, los tofos gotosos, pero también hay afición de los trastornos. En las manos también hay erosiones óseas, o de perros, o de perros, o de perros, o de perros. Y en él, como hay erosiones, el sacabocado. Son muchas erosiones del sacabocado. También el sacabocado. Y vimos esa imagen, como el hueso, ¿se acuerdan cómo le decimos? Osteolítico u osteoblástico, o sea, toda la lesión. Y ahí que sería osteolítico u osteoblástico. Los líticos los vemos radio lúcidos. O sea, con los blásticos los vamos a ver radio o pan. Si vemos imágenes radio lúcidas, también podemos describirlas como imágenes de costeo. Osteolíticos. En ese caso hacemos que no seamos el sacabocado, con el tipo de cosa. El depósito de cristal en durato también, la deformación es, que el hidrodocea está en el resto, está conservada. Pero hay importante adivinación de las articulaciones interfalánticas cristales. Más compromiso del cristal que proximal. ¿Y eso qué es? ¿Eso? ¿Ah, qué cosa es eso? A ver. En el momento ahí se participa del tejido blanco, ¿sí? Ese es el tejido blanco. Ahí hay depósito, probablemente hay algo ahí en la colección. Pero es del tejido blanco. Compromiso del tejido blanco. Ajá, eso como... A ver, queda diferente. En el espacio. No es uno de los huesitos. No es uno de los huesitos. Acá también hay depósitos, ¿no? Hay veces hay zonas de esclerosis focal. Acá estamos hablando de cristales de durato. Van depositando. Entonces son minerales. Y los minerales los vamos a ir viendo como imágenes radio opacas. Igual en los cálculos renales también, ¿no es cierto? Los que tienen oxalatos de calcio los vamos a ir viendo como imágenes radio opacas. ¿Y el citrato no se va a ver? No se va a ver, ¿no es cierto? Bueno, las pseudobotas, el cariocardopalcinosis, altopatiloportilofosato. Así es que para ver las imágenes. Ahí está, el filofosato de calcio. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza? Osteopenia, disminución de los espacios articulares intercalácticos proximales. Y los metacarcopalásticos. Diminución de los espacios articulares. Caltificaciones al presente. Dice la articulación del cálculo. Realidad por radiografía. Decirles altopatía con ilofosato de calcio, no. Son signos radiológicos que nos orientan. Pero nosotros con un examen radiológico no podemos concluir que se trate de esta biología. Y ahora pasamos a la artrosis. Entonces, la artrosis sabemos que es una enfermedad degenerativa. ¿Es cierto? Es un grupo de calcio que afecta a circulaciones filobiales. Se caracterizan con pérdida del cálculo articular o sobre el crecimiento de la moderación de los espacios. Entonces, la incidencia aumenta con la edad. Mayor edad, mayor probabilidad es la artrosis. Disposición genética, cambios anatómicos, cambios biomecánicos, cambios bioquímicos y también traumatismos. También nos lleva a la artrosis. Entonces, ahí tenemos. La aparición de los focales, el daño articular con inversión interna de volumen cartilaginoso. En etapa precoz, ¿qué buscamos? Son degradados los componentes de la testa cartilaginosa, alteraciones volágenos, en la interacción del capa superficie de cartímodo, agrupación de los contros. Radiológicamente, la etapa precoz, muchas veces no la vamos a visualizar. Son más, si le hiciéramos estudio histológico, quizá vemos esos cambios. Pero para aquella representación radiográfica, tiene que haber un daño ya de más del 30%. Entonces, ahí sí hay. Las gamografías sí le van a detectar en los salidos iniciales, los problemas de artritis. Entonces, pero les va a dar como zonas hipercaptantes, nada más. No les va a decir que es artritis o es artrófina. El proceso inflamatorio te indica que ahí está, hay un proceso, es decir, hipercaptante. Por ejemplo, hay dolor, tú le envías al paciente y le haces, le haces dolor de todo el cuerpo, pero también puedes seleccionar, ¿no? Entonces yo veo como lesiones, hay mayor captación. En esa zona, entonces yo te digo, hay proceso inflamatorio. No te puede decir por artritis, por artrófina, por bota, pues no. Proceso inflamatorio y nada más. ¿Por qué? Sí. Entonces tenemos, ahí miren todo el compromiso, ¿no? Hay un hueso, hay aumento de la vascularidad, la actividad del hueso subcondral, con áreas de esclerosis y áreas de quistes. Ahí ya son referidos a los quistes óseos subcondrales, ¿no? Vemos las superficies y vemos esos espacios radiolúcidos que traducen la presencia del quiste en el hueso. Con técnicas de resonancia, si se observan estos cambios precozmente, suelen producir dolor. La resonancia también es un buen método para la detección precoz, pero evaluado a lo que son el cartílago y el hueso subcondral. Para el hueso en sí, la resonancia tiene sus limitaciones. La resonancia no te ve el cálcio del hueso, ¿no? Te vería, sí, la zona medular, pero no te ve el hueso de la estructura ósea, ¿no? Eso no te lo evalúo. Pero sí los cambios precoces en la superficie articular, ¿no? En el borde o margen articular, casi siempre dicen márgenes de la articulación, como osteoartritis, aparece en crecimiento de cartílago, los controfitos, ¿no? Esa manera de ver, dicen los fiquitos, ¿no? Los osteocitos. Empieza la cápsula de filtración y se va modificando y van a constituir los osteoartritis. ¿Qué pasa en la cápsula? En la cápsula se ingresa en la osteoartritis en etapas tardías. La membrana sinovial suele encontrarse en inflamación de la sinovial y una sinovitis en cualquier etapa de la osteoartritis y parece ser un fenómeno secundario. Entonces hay problemas también en colecciones en la sinovial, la radiografía no te la va a determinar, ¿sí? Entonces también tenemos que evaluar por nuestros métodos también. Para ver tejidos sinovial periarticular podemos utilizar a la etrografía la resonancia magnética. Para el tejido periarticular se encuentra teninosis, teminitis, ursitis, acompañando a la osteoartritis por la sobrecarga mecánica de la articulación. La pérdida de la masa muscular es importante y determinada parte de una parida. Entonces ahora los pacientes nos llegan directamente a ecografía sin haberle pedido radiografía, ¿no? Porque el médico dice, no, clínicamente yo estoy viendo, yo sé que tiene problema para mí esa atrosis, a mí me interesa ver si hay una bursitis, si hay una tendinitis y nos envían a la ecografía. Pero entonces la ecografía solamente te va a decir, ¿no? Con permiso de los piscinos blancos, si hay colecciones, periarticulares, pero no te va a poder diagnosticar. Entonces ya cuando es severo ya la presencia de los estuositos gruesos, entonces vemos en la ecografía ahí esas crecencias o las irregularidades. Y sucedimos que se le amplíe con la radiografía para que tengan la certeza y lo cataloguen a ese paciente ya como una artritis. Y porque el problema que trae su bolsito y su tendinitis es secundario a esa osteoartritis. Entonces tenemos ahí, ¿no? Hay un síndrome articular, depurso lento, cohesivo, hay dolor con el uso de la articulación de la mentira y ahí es importante la identificación de los nódulos de género y nódulos de ocho, ¿no? ¿Cómo se diferencian los, cuáles son género y cuáles son ocho? Un poco gordito. ¿Cuáles son los géneros? Sí, ¿cuáles son los géneros? Sí, ¿o qué es? ¿Se acuerda? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los géneros? La siguiente. ¿Cuál es la ubicación para que ustedes lo digan? ¿Cuál es la ubicación para que ustedes lo digan? Entonces hay que hacer correlación radiopatológica, ¿no? La radiología siempre es el patrón que determina la presencia o ausencia de osteoarténs. Entonces tener en cuenta que van a tener que pedirle su radiografía, ¿no? Mínimo dos proyecciones. Los cambios precoces de cartílago en el hueso supondrano y en los bordes articulares no se van a observar en la radiografía. Toma el ejemplo, ¿no? Cambios precoces, la radiografía les va a ser informada normal. No es tanto. Después ya cuando empieza a haber problemas en cartílago articular, alteraciones táctilaginosas de hueso supondrano, tenemos ya superficies, ¿no? Si son por superficies sometidas a presión o no sometidas a presión, ¿no va? Mientras más está sometida a presión, vamos a tener mayor compromiso interarticularmente, compromiso de las erosiones, los quistes supondrano que vamos a ir encontrando. A veces dicen la profesión, ¿a qué se dedica? Por ejemplo, los radiólogos que somos bastante conocidas, ¿no? ¿Con qué terminamos? ¿Con qué problemas? ¿De qué? Artrosis de hombro, de codo, ¿no? Estamos allí, estamos allí. O artrosis en la columna por estar tan déxidos haciendo esto, ¿no? Entonces, son a veces ocupacionales. Dicen las monjas, ¿de qué problemas sufren más? Artrosis de rodillas, porque paran a rodillar. El tenista, ¿qué más sufre? Ola de rodillas. Entonces, hay que prevenir, pues, ¿no es cierto? Ahorita, hasta tenemos los angiosidiais, no sé qué sé yo. Ya el reumatólogo, decirle, ¿cómo podemos prevenir la artrosis, no? Que tenemos la siguiente. Entonces, por superficie de presión, ¿no? Hay adelgazamiento progresivo de trastílego, hipervascularización del grueso circundar. En el caso, los reumatólogos están pidiendo bastante la ecografía Doppler, ¿no? Ellos, este, y lo solicitan, ¿por qué? Porque dicen que evalúan la hipervascularización. Cuando hay un compromiso inflamatorio o un compromiso neoplástico, nosotros sabemos que va a haber hipervascularización. Entonces, la teoría es esa, ¿no? Le aplico Doppler y medido el patrón de flujo. Entonces, ahí, cuando son articulaciones pequeñas, a veces es un poco difícil, ¿no? Pero tenemos que tener traductores de alta frecuencia, primero, ¿no? Lineales de alta frecuencia, tener tu equipo que tenga Doppler y tener la experiencia para hacer el Doppler. Porque hay que saber cómo darle el ángulo de insonación, cómo, ¿no? Para poder ir, saber interpretar el patrón de flujo, para que no nos den artefacto, no nos den reverberancia, sino hacer un mal diagnóstico, ¿no? Pero sí se está usando ahora bastante la ecografía Doppler, también para, sobre todo para la detección, también, ¿no? De estos compromisos inflamatorios. Como puede ser, son todos los pasos que pasan, ¿no? Hay la eclerosis esgondral, hay invasión de líquido sinorreal, formación de espacios físicos. Hay reabsorción secundaria, también, áreas necróticas, la alimentación ósea, cuerpo libre, quinta, cartílago. Bueno, son, ¿cómo surgen los osteofitos, no? Hay respuesta reparadora de cartílago, prolifera, hay la occipación endocondral, entonces, osteofitos. O sea, si a ustedes le viene el informe radiológico, presencia de osteofitos, ¿no? Si han tomado la reacción de la columna, en cuerpos, vertebrales, apófisis articulares, ustedes ya tienen que el diagnóstico de osteoartritis, o sea, los osteofitos. Sí. Entonces, también hay alteración en ligamentos, cápsulas, estructuras, síndrome de cartónica, dosas. Los meniscos, ¿con qué método evaluaríamos los meniscos? Meniscos. Recografía. ¿Por qué? Porque a veces nos llevan los pacientes para, por sospecha de patología meniscana. Resonancia. Les piden ecografía, muchas veces, para el menisco. La ecografía tiene sus limitaciones para el menisco. No les va a evaluar bien o no. Entonces, tienen que pedirle la resonancia. La radiografía tampoco les va a evaluar con menisco, ¿no? Entonces, la resonancia. Las subluxaciones, las aluxaciones, sí las van a ver con la radiografía. Con una radiografía simple, no le van a pedir otro examen más al paciente, ¿no? Ahí tenemos los hallazgos radiológicos. Articulaciones, compromete articulaciones de arturoideales, formación de geopitos, la disminución de espacios articular, la esclerosis subcontral. Este es el paracetamia. Este es la esclerosis subcontral, ¿de cierto? Miren, ven esas niñas bien radiopacas, ¿no? Eso ya es una de esclerosis subcontral. ¿Qué más? Los quistes óseos. Allí no vemos quistes óseos, ¿no? Pero empieza a haber ya... O hay un pequeño, ¿no? Ya son las radiolúces. Por la presencia del... Ahí también, quistes óseos, ¿no? Hay alteraciones en el contorno óseo, porque ya empieza a ver la presencia de los osteocitos. Hay clasificaciones periarticulares. Ahí está el osteocito. Ajá, ¿tienes tu osteocito? Y el nódulo, ¿cuánto? Ah, ¿los nódulos dónde estarían? Nódulos de bucha, están en el contado, ¿no? O sea, la... ¿Y el nódulo? No, esos son los quistes. Los quistes. O sea, todo eso... Cuando ya hay los osteocitos grandes, ¿no? Que funcionan y están dando la... Esa es la parte de nuestra cabeza. A ver, ¿qué tenemos? No. El cerebro y más hacia la parte... Más, este... Distal. ¿Sí? O sea, la medial. La medial, luchar y el cerebro en distal. Esa es la clasificación de la osteoartritis, ¿no? Cero, la radiografía es normal. Es el de acuerdo a la radiografía. Grado uno, dudosa. Hay un mínimo osteofito. A veces parece, no parece. Lo ponemos grado uno. Grado dos, ya hay osteofitos y se va alterando el espacio. El espacio está normal. Bueno, grado tres, hay un moderado, este pinzamiento articular. Y el grado cuatro, ya encuentras todo. Y el pinzamiento y la esclerosis subcóndrica. A ver, aquí tengo que pecar lo anteriormente. No lo voy por ahora. Ahí entiendes el compromiso, ya. Es un grado ya severo. Ya severo. Ya. La siguiente. No, no. Vamos a sacar. Y ahí tenemos cuando utiliza la tomografía y la resonancia, ¿no? La tomografía dice aplicación limitada. Es suficiente una radiografía para diagnosticar la osteoartritis, ¿no es cierto? No justifica que el paciente, porque... Pedirle una tomografía, y a veces pasa, ¿no? Tomografía de pelvis para diagnóstico de osteoartritis. Cuando hayas pedido la radiografía. O sea, justificaría siempre y cuando quieras ver la extensión, quieras... En la tomografía tenemos ventanas y tenemos también, que les dan las imágenes con unidades Hansel, ¿no? Entonces, si pides ver el hueso, le pides con ventana ósea, porque si tú le pides la radiografía de pelvis, la tomografía de pelvis, no le pones ventana ósea, te van a informar y te van a dar las imágenes de las estructuras de la pelvis. Te van a enfocar, te van a decir, si es mujer, útero, ovario, vejiga, pero a ti te interesa ver la parte ósea. No, te tienes que pedirle ventana ósea, ¿no? Inclusive, los tomógrafos de más cortes se reconstruyen la imagen con reconstrucción en 3D de la pelvis ósea. Entonces, ya saben que tienen que darte la imagen en la cima detallada, ¿no? Bueno, la resonancia está indicada para valorar el estado de cárcel o articular en estallos precoces, así como las posibles zonas de costo o necrosis también. Ahí, justifico, una resonancia, ¿no? Pero, bueno, en caso precoz, también tenerla en cuenta a la gamografía, también para el diagnóstico precoz, ¿no? No les va a dar información anatómica a la gamografía, les va a dar solamente la información que funciona. Las características radiológicas, las articulaciones que se afectan con media frecuencia son las parquesia metacarquiana, las parquesia estafolveria, disminución asimétrica del espacio articular, enclerosis subcondral, osteocitos y los quistes óseos subcondrales. Entonces, en este caso también hablamos de osteopetia. No sé. Esa está esforzada de los planos que están, por ejemplo, en el que hemos visto, los cambios, ¿no? Los espacios articulares pinzados, hay esclerosis subcondrales, los osteocitos que empiezan a producirán, miren, las pérdidas de los espacios articulares y también se caracteriza por la disminución de la densidad, ¿no? Entonces, en este caso también hablamos de osteopetia. No sé. ¿Y esas rayitas que me producen de rayitas en la radiopaca? Están desperdicadas, ¿sabes? Esas son las que fueron amarañadas. Ah, es por la misma osteopenia y también hay calcificaciones en tejidos blancos. O sea, eso ya se empieza a haber depósitos de calcio en tejidos blancos, ¿no? Siguiente. Ahí empiezan a haber zonas de erosiones, ¿no? También, con las mismas expresencias óseas. O sea, ya hay pérdida de la superficie articular normal, entonces empiezan a haber erosiones ya, erosiones subcondrales. Bien. Eso nos viene a su favor. Estamos viendo, entonces, miren, la articulación de cadera, ¿no? Compromiso por la osteoartritis. ¿Qué estamos visualizando acá? Ya, la esclerosis y la pérdida del espacio articular, ¿no? Ya, ¿no? Espacio articular. Y se hace como un solo, ¿no? Eso nos interesa saber, ¿no? Las superficies articulares, la pérdida, la esclerosis ocontral y la presencia de la esclerosis. Entonces, ahí ya hay que evaluar el espacio coxo femoral. Ya está perdido. Hay que ver superficies articulares, ¿no? Que están con irregularidades o ya hay pérdida de esas superficies articulares, ¿no? Entonces, cuando queremos estudiar cadera, el examen radiológico que ustedes solicitan es la cadera que quieren estudiar, ¿no es cierto? Cadera derecha, le van a tomar radiografía de cadera derecha. Si quieren ver las dos caderas, tienen que pedirle radiografía de caderas para que les enfoquen. Y las proyecciones básicas son frontal y una oblicua. ¿Cómo se ve su osteopenia? ¿Cómo se ve su osteopenia? ¿Cómo se ve su osteopenia? Por ejemplo, ahí en nuestro cáncer... ¿Se ve radiolúcido o radiolúcido? ¿Se ve osteopenia? Aquí también es la calidad técnica del máster, ¿no? Acá y acá... Esto no es como la... Si no se está moviendo osteopenia, empiezan a ver las trabeculaciones y empiezan a ver la cortical, ¿Cómo va a estar en esa cortical, no? En la anterior se ve... Aquí lo han hecho con un... ¿Qué es lo que pasa? ¿Aca no se ve? ¿Aca no hay osteopenia, no? ¿Aca no hay osteopenia, no? Hay osteopenia. Ahí empieza a ver la regulación. Ah, bien. Esa trabeculación es intensa. La rodilla también se afecta a la rodilla, ¿no? El examen que solicitamos es radiografía de rodillas frontal y lateral de cada rodilla, ¿no? De cada... Ahí están las dos. Ambas se pueden tomar en frontal, pero no puedes tomar ambas en lateral. Porque la lateral es para cada rodilla. Si quieres radiografías bilaterales. Pero si no, la pides por separado. Radiografía de rodilla derecha en frontal lateral, con radiografía de rodilla izquierda frontal lateral, ¿no? Entonces aquí, bueno, el paciente se recomienda que esté en pípera esta acción, ¿no? Que el paciente de pie... A los traumatólogos les gusta mucho que esté con peso. Le dan peso al paciente, ¿para qué? Para que no... Porque si tú colocas al paciente, a veces tiende a inclinarse, ¿no? Entonces, sean peso, que sean peso igual y que se tomen ahí. Para ver la carga que tiene sobre la articulación. El paciente quiere estar postrado con la articulación. Ah, postrado en la articulación. 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 Entonces, hay que valorar el grado de la interlínea articular. Entonces, ahí en los informes radiológicos vamos de frente a decir, ¿no? Disminución del espacio interarticular. Irregularidad de las superficies interarticulares. Esclerosis subcondral, ¿no? ¿Cierto? Ahí comparamos esas dos rodillas, ¿ahí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Eso tiene como... ¿La pulgada de las? Claro. Pero, hay osteopenia, pero lo que se enfoca más fácil... Y despacio. La pérdida del espacio. La esclerosis subcondral. Está hablando más radiopaca, no es normal. Se le alcanza radiopafinada ahí, ¿no? Es el esclerosis subcondral. Es más pronunciada. Toda esa radiopafinada en la superficie articular, ¿no? Buscamos también los osteofitos. En este caso, ¿ven los osteofitos? No, pero hay que verlos también en la proyección lateral. La lateral nos ayuda para desdoblar la rótula. Porque ahí está superpuesta la rótula, ¿no? No la vemos a la rótula. ¿Dónde está la rótula? Atrás. ¿Adiendes? ¿Qué? ¿Dónde está la rótula? Atrás. ¿Dónde está la rótula? Atrás. ¿Qué? No. ¿Dónde está la rótula? Entonces hay que evaluar la proyección lateral hacia la pierna. Pero ¿dónde está la parte de la pierna? No. No. No nos hacía nada. Creo que cae mi mamá. No nos hacía nada. ¿Dónde está la rótula? No nos hacía nada. Entonces, aquí hay que ver, miren, acá está la proyección, en antero-posterior cree que valora mejor el grado de distribución de la interlinea articular, ¿no es cierto?, en la antero-posterior. En la lateral hay que ver los tres compartimentos, femorotilio interno, femorotilio externo y rotulio, pero enfocado a los espacios articulares. Vamos a ver también la esclerosis ocondral, la presencia de los estiocitos, los estiocitos ocondrales. Y en columna también buscamos la alineación de la columna, buscamos la presencia de los osteocitos, ¿no? Ya cuando se fusiona, dan origen a los cintes mofitos, se llaman allá, los mofitos de arriba, como el de abajo, se hacen cintes mofitos ya, y ahí hay pérdida del movimiento ya en esa columna. ¿Qué más estamos viendo? La esclerosis ocondral, y miren cómo se va, es normal el osteocarticle, ¿no? Sí, la presencia de los estiocitos, aquí ya hay patología también fiscal, ¿no? Eso nos traduce que hay una patología fiscal, pero yo solamente lo supongo, pero no puedo concluir, porque no es un método para evaluar discos, ¿no es cierto? Tenían que pedirle las mejores resonancias, es que queremos ver patología fiscal, ¿no? Ponemos el medio de un informe radiológico, para que su médico evalúe, y es que es importante hacerle la resonancia o no, dependiendo del cuadro clínico que tenga el paciente, ¿no? Si sospecha radiculopatía, pues sí, dependemos de una resonancia. ¿Eso es un pico de gana y eso también? Sí, pero ya cuando se fusiona, ya se llaman así desmofitos, porque ya ahí arriba también ya se está funcionando, ¿no? Ah, sí, ya. Están funcionando los osteofitos, o pico de loro, ¿no? La mayoría de gente lo conoce como pico de loro. ¿Eso se produce en artrófito? Esto es de artrófito. Osteofito es artrófito. O sea, todo cuando le escribo osteofitos, ustedes ya saben que es una artrófito. Osteofitos en rodillas, osteofitos en hombros, osteofitos en columna, osteofitos... ¿Pero también va a ser artritis? ¿Ah? No hemos visto osteofitos en artritis. Ah, por eso se lo mueren. ¿No hemos? Ah. ¿Eso es osteoamólico? Esto ya, claro, por eso decimos, en la artritis, los osteofitos. ¿Sí? Doctora, ¿y esta línea de radiopata en el mercado de arriba? ¿Este es muy bien? ¿Cuánto? ¿Esta línea de radiopata? Sí. Sí, también. O sea, a veces en los cuerpos vertebrales se ha hecho... Ah, no solamente está en la zona de... A veces, ¿qué pasa? El problema también hay fracturas también de los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, fracturas antiguas también se van a ver como focos de esclerosis también, ¿no? Por el callo oso que tiene, por la reparación ósea, ¿no? Entonces, en columna también vemos la artrosis. En columna cervical, en columna cervical, evaluar las a nivel uncovertebral, las interapofisarias, en cierto, los osteofitos. Entonces, siempre ustedes van a ver como osteofitos, ¿no? O sea, pues ya decimos, osteofitos anteriores o osteofitos posterior en la columna, ¿no? ¿Qué más hay? Diminución de espacio articular, esclerosis reactiva, osteofitos, ¿no? Y la TC, ideal para alteraciones óseas, el químico de vacuna articular. ¿Esto de tal, por qué nos piden la tomografía? Porque, sobre todo los reumatólogos, ¿no? Para ver el espacio entre la primera con la segunda y la subluxación, ¿no? La atloaxoidea, que es frecuente en las artritis reumatoidea. Entonces, en ellos a veces las radiografías no están bien tomadas, o el paciente tiene limitación para edificarse. Entonces, si la tomografía les ayuda con reconstrucción, para evaluar, ¿no? Para evaluar bien, ahí está la, esa articulación, atloaxoidea. ¿Esto de la articulación es interiante? Hay que buscar los osteofitos, ¿qué hay o no hay? ¿Tiene acá? ¿Tiene acá? ¿Tiene acá? ¿Tiene acá? ¿Tiene acá? Los cuerpos vertebrales están con los osteotipos. Y ahí se está viendo. ¿Ya? También, miren las esclerosis, esclerosis, las erosiones, la irregularidad de las superficies. Y cuando vemos en medio, miren, esto ya hay pérdida casi, pero vemos radiolúcido. ¿Qué traduce eso? Un fenómeno de vacío, le llamamos a nosotros. Es un disco vacío, ¿no? Por degeneración. Entonces nosotros decimos, algo es el neumodisco o disco vacío también se puede describir, ¿no? Cuando vemos ahí en el espacio intervertebral, vemos radiolúcido, ¿no? Entonces eso nos traduce una discopatía también degenerativa. Pero se demuestra con la tomografía o con la resonancia. Es el neumodisco. O sea, solo lo describo y supongo, lo digo para estar tarde, ¿no? Un neumodisco o fenodisco vacío. ¿No? Entonces eso es el que le decís también. Entonces, línea es el laiopata. O sea, ya ha perdido altura, forma, el cuerpo se viene a ser tal y hay ya existentes óseas y hay más de todos estos aceitos, ¿no? Todo. Y también la calidad técnica, ¿no? O sea, como hace uno, hay superposición de tejidos también. Pero ahí es importante ver, cuando vemos, bueno, ya va a llegar otra clase de columna, ¿no? Sí. Es importante porque también puede haber lesiones osteoblásticas, tumorales, ¿no? Entonces, si no veo los agujeros acá, entonces yo puedo decir, a él le llama la atención esto, y uno veo, uno veo, a los agujeros puedo decir que se le den esta hasta la posibilidad de lesiones osteoblásticas, ¿no? Entonces, a ese paciente hay que buscarle si es un paciente varón, ¿qué lesiones osteoblásticas pueden haber, no? Un foco primario, pensar en una metástase, dependiendo de la edad del paciente. Entonces, las enfermedades degenerativas son de pacientes de mayor edad. Entonces, a veces tenemos bastante problemas porque en la gamografía nos han pedido para descartar metástasis. Y si está con un proceso inflamatorio, va a captar, va a ser una lesión hipercaptante. Si es una lesión metastásica, también va a ser hipercaptante. Entonces, la gamografía les va a decir, patrón multifocal o monofocal, conexiones hipercaptantes en L1, L2, L3, correlaciones con estudios radiológicos. Si ustedes le toman la radiografía y ven que en esas zonas hay osteofitos, hay erosiones, entonces ustedes dicen, no, que eso es por la... Es por la artrosis, no? Y hace el seguimiento con sus marcadores tumorales para poder determinar si es la hipercaptante de la gamografía, es por el problema inflamatorio o por el problema neoplasm. Creo que ya estábamos, no? Gracias.